Estamos listos a continuar con nuestra exploración de MariaDB, MySQL, desde la consola con capítulo 15, pienso que ahora. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. Y en esta liga vamos a elegir la liga de cursos, y podemos ir directamente a wiki.gabal.mx también, si queremos. En cursos vamos a elegir curso de MariaDB desde la consola, y vamos a funciones de cadenas, de caracteres, de strings. So, iniciamos esta exploración a la semana pasada, para ver algunas de las funciones que existen en MySQL y MariaDB, que nos ayuda a parsear y trabajar con strings, sin escribir código de ningún tipo en cualquier lenguaje que estamos usando. Recuerda que todas las funciones que estamos buscando aquí son en el servidor, son parte del servicio de MariaDB. Entonces, él va a aplicar la función o las funciones, y vas a regresarte a los resultados. Y no es necesario escribir código en tu PHP o tu Python o cualquier. So, en la semana pasada, ¿dónde fuimos? Lo vi ASCII, donde él nos dice cuál es el valor en decimal del primer carácter de la cadena que usamos para el argumento, y nos da su valor en ASCII decimal, y para ayudarnos a checarlo, puse la tabla ASCII aquí para facilitar que chequemos, checamos. También lo vi la función bin, que puede convertir un número en binario, y lo vi que cuando lo enviamos un número con partes decimales, los cortan, los tiran, porque binario no tiene partes decimales, y vimos también que si enviamos un valor negativo, no, él nos da el dos complement, que es normal. Después, vimos el operador, no nos funciona el operador binary, que, porque normalmente campos en MariaDB, en MariaSQL, son case insensitive, entonces no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, entonces, mayúscula A es igual a minúscula A, él dice, ok, verdad, pero si queremos saber por cierto, podemos poner binario A es igual a A, a ver, y él dice, ah, ya, oh, no. Entonces, si quieres checar por sensibilidad cuando tiene case insensitive, puede usar el operador binario antes del argumento para ver, y él va a compararle con sensibilidad. Y pienso que es donde terminamos, no, no. Y lo vi también, string length, para ver el tamaño de tu cadena, tu argumento, y vimos que cuando usamos UTF-8, que es dos caracteres, son dos caracteres, y un carácter es 8 bits, porque él está midiendo el string length en bits. Entonces, un carácter es 8, dos caracteres, 16. Y es donde terminamos. Ahora vamos a continuar y vamos a ver que existe cast como una función en MariaDB. Cast, como en otros lenguajes, puede cambiar la forma del argumento a que queremos, pero solamente por el tiempo que es necesario ejecutar, y después nada se cambia con el original. Él no va a tocar el original, no va a cambiar el original. Solamente vas a cambiar su valor por el momento que es necesario ejecutar y usarle, y el original no se cambió, se llama en cast. Y vamos a ver cómo sirve. So. Vamos a iniciar aquí. Para ver, vamos a abrir una ventana de trabajo aquí. Vamos a redimensionarla un poco. Bueno. Y vamos a MySQL Menos urrc, que es nuestro usuario con derechos limitados, menos p, para solicitar su contraseña. Y ya, ya estamos en MariaDB. Entonces, aquí vamos a usar cast. Y dice, Cast la cadena ABC minúsculas as binary. Ops, y punto comma. Ops, y punto comma. Bueno, no. Bueno, no antes es select. Y después... Ok, so, hola, select y la función cast con el argumento ABC as binary, so vamos a convertirle a binario, entonces me dice ABC, que pasa si ponemos ABC o si ponemos ABC, el va a mantenerle porque binary es sensible, es sensible, aquí vamos a poner, otra vez select, cast, la cadena 1, que es un carácter as unsigned integer, y el va a escribirle como 1, que pasa si decimos negativo 1, as unsigned integer, unsigned, entonces no se permite negativos, y el nos da el valor de como fue positivo del 1's complement, 2's complement, so, precaución con este tipo de cosa, pero, si decimos as integer, que es por definición signed, no problema, no problema, no problema, y estamos enviando un string, podemos enviar el entero, y también sirve, y también sirve curiosamente si le envía el número, porque él está cambiando el argumento a, en este caso, unsigned integer, pero lo vimos que negativo 1 fue un número enorme en binario, y él lo convertí sin, sin negativo, entonces le da un número enorme. So, vamos a jugar un poco, y para jugar vamos a use nuestra prueba 1, donde tenemos derechos, y vamos a crear una tabla que se llama enum list, ok, so vamos a crear una tabla que se llama enum list, y vamos a crearla con un campo que se llama enum field, y vamos a poner enum enum c a b, entonces, enum recuerdas, es para decir que solo los valores declarados son permitidos, entonces, oh, ok, vamos a drop table enum list. para desarrollar el curso, ok, so otra vez, create table enum list, bueno, y vamos a show create table enum list, y podemos ver que create table enum list, con un campo que se llama enum field, que tiene la habilidad a aceptar valores de tipo enum, si son el carácter c, a o b, nada más, y ese valor ven de nuestro my.conf, y también de my.conf, so parece bien, entonces, ahora no tiene valores, ahora si decimos select asterisco from enum list, vamos a ver que está vacío, si dice empty set, nada, ok, so vamos a poner valores, insert into enum list, enum field, values, ok, so insert into, y por qué no queremos, estamos declarando en qué lugar vamos a ponerle, entonces, por qué es el solo, pero lo pusimos, no problema, y vamos a poner valores c, y a, y c, y b, ok, entonces vamos a insertar cuatro valores, por el enum field, en el, la tabla enum list, y él dice, ok, cuatro registros no duplicados, que no es verdad, tenemos un duplicado, pero, no sé, ok, y después, si otra vez decimos select asterisco from, y vamos a order by enum field, ok, entonces vamos a ordenarle, y podemos ver, tenemos c, c, a, b, ok, él está ordenado, si no le pongamos pongamos esta, nos da, c, a, c, b, la, el mismo orden que se inserta, donde está, si, c, a, c, b, pero podemos ordenar, ok, ok, y vamos a jugar un poco con nuestra cast, so vamos a select asterisco from enum list, order by, y aquí vamos a cast, enum field as care, que actualmente no debe cambiarse, porque, el, enum, pero lo pusimos enum, con, so debe ser care, entonces debe darnos lo mismo, a, b, c, c, o order by, ah, sí, por carácter, order by, por carácter, a, b, c, c, entonces, y cuando lo escribimos, ok, so se ordena por valor, que pasa si lo pongamos por, ah, pues yo no sé, yo no pienso que podemos cambiarle a int, en c podemos, pero en mysql, yo no pienso, vamos a ver, as int, ok, él dice lo mismo, pero yo no sé que está haciendo, no, cambió el orden de ch, c, c, a, b, si se sabe, oh, cast enum field as int, pero el valor es el que tiene cada carácter, no sé si se lo observa. Bueno, donde está obteniendo su valor del carácter, si lo hacen a hacer el tema. Sí, yo no sé. Parece. Parece. Pero, podemos, si tenemos un valor que... Oh, yo tengo una idea. ¿Qué tablas tenemos? Show tables. Ok, y vamos a ver, select asterisco from T3. Oh, son fechas. Ok, bueno, es relevante. Pero, cast puede cambiar el formato por el momento que estamos usando del argumento. El argumento puede ser un variable, puede ser un campo, puede ser cualquier cosa. Y podemos cast, si queremos. Si queremos ver solamente su valor positivo, podemos cast unsigned int, podemos cast care, cast cualquier tipo que existe en MariaDB. Y vimos mucho tiempo atrás todos los diferentes tipos, small int, blogs, muchas cosas. Con care podemos cambiar cosas o escribir cosas en diferentes locales. Con UTF-8, Latin 1, y jugamos un poco con eso. So, care, que es una función. So, mira esta. Select care set, care, carácter 65 en hexadecimal. Y care set usando UTF-8. Y aquí, aquí, él dice, queremos ver el care set, ok, del carácter 65 hexadecimal. También el care set del carácter 65 usando UTF-8. Entonces, por el premier, sin declarar, using, él va a decirnos, oh, es binario. Como vimos anteriormente, sensible a mayúsculas y minúsculas. Pero aquí es UTF-8 porque le decimos, using. So, si tenemos un tipo y queremos cambiarle, mire él. Es divertido. Select care 77, 97, 114, 105, 90, todos los valores decimales que actualmente escribe MariaDB. Sí. So, care. Y podemos escribir los caracteres por sus valores. Y, mira, vamos a irnos aquí a la tabla ASCII porque 77. Ups. O, sí, en decimales. Sí, M mayúscula. Y A minúscula debe ser valor 97. Y, mira, 97. So, él acepta, care, care, acepta valores decimales y él va a convertirle en caracteres. Si por alguna razón quieres. Mira esta curiosidad. Vamos a enviarle el entero 77, el doble 77.3 y la cadena 77.3. Para ver que care, él va a convertir cualquier argumento, si puede, a un entero. Entonces, parece que care usa un cast, unsigned int. O, tal vez, probablemente, unsigned int. Porque él nos da el resultado que los tres son igual. M, M, M. Que sabemos anteriormente, es carácter 77, bien al decimal. Pero, no error, pero precaución. Entonces, show warnings. Nos dice, warning. Truncated incorrect introvert value. Ah. So, él no usa un cast. Él solamente no acepta. Él va a trunquearle, cortarle. Él dice. Pero te da una precaución. Que no es un error. Funciona. La siguiente, care length. Y care length, vas a medir tu cadena y decirte cuántos caracteres tiene tu cadena. Entonces, vamos a ver. Select. Care length, María DB. La cadena, María DB. Entonces, debe ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿verdad? Tiene siete caracteres. ¿Qué pasa si cambiamos? Probablemente vas a mostrar. Ok. Ah, qué bueno. Mira él. Care length, ¿cómo? Con un acento. Que es UTF-8. Y sabemos que UTF-8 son dos. Pero, care length es inteligente. Y él sabe que estamos usando UTF-8. ¿Qué pasa si no se llama UTF-8? 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 Hola. Él sabe que estamos usando UTF-8. Entonces, él va a decirte. Oh, sí, yo sé que es un carácter especial de dos carácteres. Pero, en actualidad, es solo un carácter. Así que, él está sensible. Él va a decirte cuántos actual caracteres. Eso es muy bueno. Vimos en otros lenguajes que a veces UTF-8 no sirve bien con ellos. Pero, sirve bien con María D.B. Todos los diferentes encriptaciones o encodificaciones de caracteres sirven bien. Parece que no escribí más. No, no escribí más. No sé dónde fue. No. Qué triste. Bueno, cuando regresamos en la semana pasada, yo tengo un poco de trabajo esta semana a escribir algunos más. Pensaba que los escribí, pero parece que no. Parece que no. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, me voy a escribir y vamos a verle. Gracias. 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 Gracias.